Todo listo para el viernes. Con la manga, uy, guácala, hijita. Ya te has ensuciado, vas a ir conmigo a la escuela en Alba Ler. Es que no nos olvidemos que la baba materna es impresionante, lo cura todo. Comedia Divina. Gran estreno. Este viernes, a las 10 de la noche.